Buenas noches, Gabón. Gaur Gawéan, Donostiaco, Cinemaldiaren, Saririk, Maitatuena, Emateko, Elkartugará. El Cinemaldiá se viste de gala esta noche para mostrar su admiración y cariño por las gentes del cine a través de la entrega del Premio Donostia. Es de verdad un placer echar la vista atrás para recordar tantos momentos felices que hemos vivido en el Cinemaldiá gracias a ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...es honor, en mi casa, y en mi alma. I wish I could thank you in your language. I never even knew anyone in Spain knew who I was. ...that I could come here and feel this kind of welcome here in the streets, from the moment I got here. It's very special, it means a lot to me, and I believe it's... ...but it's wonderful to be here, surrounded by such enthusiasm, and such friendship. Freedom, energy, desire, and money to make beautiful things. My life has been a dream. It's been a dream. I'm proud of it. I'm proud of it. I'm proud of it. And the feeling of affection... ...that I feel that you have for me this evening... ...is quite an extraordinary experience. Gracias. A festival that has endured for 50 years and gotten better and better through the years. It's a wonderful position to be and to do what one loves in life and to be a professional life and to do what you really, really love to do. El Festival Internacional de Cine de San Sebastián otorga el Premio Donostia 2004 a... ...Canet Benin. Para hacer entrega del Premio Donostia a Annette Benin, contamos con uno de nuestros más queridos actores y gran amigo de este festival. Imanola Arias. Gabón Donostia, qué felicidad estar de nuevo en casa. Esta noche volvemos a encontrarnos para celebrar esta especie de comunión con lo grande del cine. El Premio Donostia. Suele ser un premio que se da toda una carrera a alguien que se distingue por un talento especial, a alguien al que reconocemos ser diferente y mejor. Esa es la gran clave, esa es la base del Premio Donostia que yo creo, y esto es una apreciación personal, tiene otro elemento importante que lo hace inigualable, grande y único. Y es que recibe el nombre de la ciudad que sustenta, amamanta, engrandece y convive con este festival. Nada que se llame Donostia puede no ser grande. Por eso, este año hemos elegido a una bellísima actriz. No empezó pronto. En 1988, después de un paso por el teatro, realiza su primera película. La descubrimos en un Balmón de Milos Forman. Fue una mujer increíblemente atractiva y codiciosa en Los Timadores, que por cierto era una película como El Lute, pero sin persecuciones. Annette Benin. ¿Qué creo yo que se premia en Annette Benin, aparte de todo eso? Algo que es muy difícil de explicar en el cine y es la mezcla del rostro cinematográfico. El rostro que no solamente es bello y posee unos ojos verdes, transparentes, profundos, que todavía me han dejado un ligero temblor en la pierna izquierda, lo reconozco desde que la he visto ahí atrás. Al margen de eso, Annette Benin yo creo que representa lo que es el rostro de la emoción. Pocas veces una actriz consigue transformarse lo suficiente como para emocionar continuamente con la mirada. Un actor es un pergamino en blanco, es un pasillo con una luz atravesada, que como en un juego de sombras chinescas va expresando las profundidades del personaje. En el caso de Annette Benin, más que un pasillo con una pequeña luz, es una gran galería iluminada donde a pesar de la abundancia de luz, a pesar de la abundancia de belleza, a través de ella uno va encontrando toda esa lista de personajes importantes que ha hecho en el cine. American Beauty, patética y antipática, esposa vendedora de casas, de Gifter, ya lo he dicho. Es un caso extraño, además, porque la elección en la corta carrera de Annette Benin, corta digo por lo importante, la elección de actores y directores ha sido inteligente, mesurada, lo cual demuestra que además estamos esta noche en el premio Donostria ante una mujer bellísima, que es un rostro de cine inigualable y además una mujer inteligente, que ha sabido mezclar muy bien su vida privada con uno de los hombres más bellos del mundo, con su vida profesional. qué decir de este momento especial, excepto que para nosotros, para los actores, actrices españoles, para el festival de Donostria, para toda la gente que ama este festival, es un gran honor. Estamos orgullosos de recibir en este escenario a la señora Annette Benin. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 Señoras y señores, recibamos como se merece, con un fuerte aplauso a Annette Benin. Aplausos 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 Aplausos